El ejército colombiano desmanteló dos laboratorios de cocaína pertenecientes al grupo de Oliver Sinisterra. El objetivo de los uniformados es obstaculizar el paso de la droga de esta organización y así capturar a Huacho. El ejército de Colombia continúa con las operaciones de antinarcóticos focalizados en el sector de Tumaco. Esta vez los uniformados desmantelaron dos laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, pertenecientes a la agrupación armada Oliver Sinisterra, mando de alias Huacho. Los laboratorios de la estructura criminal son avaluados en 521 mil dólares. El primer centro de procesamiento contaba con tres estructuras para la fabricación de la droga. Allí se encontró 31 kilos de clorhidrato de cocaína, 250 galones de diésel, 9 microondas, un enfriador, una planta eléctrica, una máquina selladora, recipientes para guardar los químicos, entre otros. Similares elementos se encontraron en el segundo laboratorio. Para el operativo, las Fuerzas Armadas usaron tres helicópteros que les permitía supervisar y proteger el trabajo de los militares en esta área ubicada en el departamento de Nariño. El ejército colombiano, mediante un comunicado, dijo que junto al ejército ecuatoriano, trabajaron hasta dar con el paradero de Huacho, además de neutralizar las rutas de esta organización empleadas para el narcotráfico en la frontera colombo-ecuatoriana. Con realización de Valeria Navarro, informó Javier Rosero.